El Doraimo Creo que ha muerto Rob, acaba de morir Rob. No, que hay, 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 no puedo llevar cosas mezclitas, que enreden, mierda, tormento que sí, a ver, que apunta, ay, pobre Midian, que aparto, que cojones pasa, que cojones pasa dime, que hemos muerto todos ahí con la tormenta, que, que, hay tormenta, y eso no se ve en el estado del planeta, cuando lo voy a intentar, no llevo nada, no llevo nada, perfecto, ¿dónde están los walkie-talkies? No, ya no se ha ido, yo creo que sí, que son rayos, son rayos, sí, 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 bloqueos, que, quedan los walkie-talkies. No, 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 le pueden poner nada... Como se va, 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 como a la casa, ¿vale? O sea, es que si lo coge, vale, va a estar allá. ¿Esto lo puedo coger? Los cuerpos, los cuerpos. Vete, movete mismo, vete. ¡No hay! ¡Puesero es un tato, sonido! ¡Ahhh! ¡Saltalo! 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 ¡Ahhh! ¡Saltalo! ¡Saltalo! ¡Vite a la parte! ¡Recupera los cuerpos! ¡Recupera los cuerpos, los cuerpos! ...¡Eh! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Claro! ¡Con la E! a ver espera esto es mi nave? no esto es mi nave? un segundito vaya momento para comprar los putos walkitas es que no ganamos para walkitas ni para nada el tipo cojero de los efectos como os cojo no puedo cogeros pues espérate con la E o con la G no? con la E se coge bueno pues termino rápido no llegamos a la puta no porque cambia cerremos todo no puedes ya eh pues espérate no se si la pasamos nunca te acostaras sin saber una cosa mas pero pero eso venía en el estado del planeta así como curiosidad como? en el estado del planeta venía en la luna claro lo que pasa es que cada día cambia cada uno está por mirarlo pero no pone stormy sabes? pero vamos a ver que eso cambia cada día si no lo miramos cada día creo que da igual porque creo que da igual porque entonces antes de aterrizar tenemos que mirar por esto como está claro pero cuando hemos ido al principio de los tres días no ponía nada ah no pero hay que mirarlo todos los días claro ese es el tema pero yo no tenía ni idea de que los me llamaban tanto y bueno es más yo no sabía que que los rayos no? ya 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 me he quedado muy loco cuando lo he visto así fuck estamos muy jodidos estamos muertos si nada nada pues ya está a vender y quedan mal FIRED Andor eh si ya 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 joder pone 6 pero que mentira que mentira ya ya he dejado las cosas? si ya está ya la 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 hostia eh jajajaja espera 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 aguanta 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 cuidado 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 que viene que viene cuidado se viene que viene cuidado 224 no 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 pues nada bueno ha sumado nuestro triste destino bueno arena movilizas y rayos sobre todo rayos sí hemos comprado cosas salida cortes a la mierda ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! 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 Yo me quedé aquí, aquí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Está lloviendo. Cuidado que es justo. Justo. Justo aquí. Eeee... Y por delante hay agua. Pero es agua No te ahogas Es solo agua Yo le voy a bajar mucho también Por la izquierda se sale bien Yo por el caminito Ahí está Ahí acaban de caer A que me toca Un pro picker de esos Un lock picker Esta base El primero Es permutation Estaba dentro Dime Que hay Dos objetos adelante Perfecto Ah mira mira Soy Oh Otra madre Vale Aquí abajo Otro objeto Yo ya voy a tope Delante Si por ahí Pasa de algún lado Aquí hay una salida Incendios de otra forma Al lado Detrás Aquí Ahí hay una salida Incendios Ahí No 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 Que llueve de la hostia, ¿no, Lau? Ya Lau está ya aquí Ya esto, yo no puedo bajarlo Vale Lo ha cogido, lo ha cogido y lo volvemos Hay que volver Rubén, voy un poco joder ¿No? Sí, pero hay que tener cuidado Ay, aquí es la derecha Ay, aquí es la derecha Vamos a volver Volvemos ahora Vale Yo buceo, pero es probable que haya buceo porque creo que iba a gastar Pero ¿por dónde se entra? Sí, pero yo paso Y además si llegamos ¿Por qué no íbamos a la derecha? Alguien ha muerto Ya, Rob No puedo saltar Espera, a ver si no puedo coger lo que llevas No, no lo puedo coger No Espera, ¿y desde ahí? Había un momento en que podía cogerlo Pero, a ver Ahora Ah, vale Lau está intentando coger ¿Ha cogido tu cadáver? Sí Vale Dale, lo quito Si no, lo quito Si no, lo quito Si no, lo quito Bajo yo por las cosas Bajo yo por las cosas Vale La linterna La linterna Se bruto de estirar No 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 Mira, Rob Nada, pues nos volvemos Hasta la putada No, no quieres nada ¿Para que se nos inunda esto? Ah, no, no Sí, un poco sí Hostia El agua va... Va todo loca Tiri, tiri, tiri Tiri